¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a probar a Abigail ver por, no, digo ver por amor, este... Según yo, güey, es de soporte, ¿no? Pero me acuerdo que avienta como chocolates a 5 grados, güey, que se van en Fium, Francesco, el auto más veloz de Totti Italia, y le parten la madre a quien le pega. Entonces no entiendo muy bien cómo funciona. No se aturde, tiene la habilidad de recuperar HP, y un movimiento bien oculto, entonces no es de soporte, güey. Creo que no es de soporte, creo que estoy loco yo. Es Morden. Creo que nada más jala en Morden, ¿eh? Por allí escuché que se movía bien rico, pero en Morden no más. AP de 320, está baratillo. 6 millones de vida prácticamente. Es de larga distancia, ataque corto no importa. Largo 96 mil. Especial 240 mil. De fueguito. A ver las habilidades. HP aumenta. Los ataques de largo alcance recuperan HP de los aliados. Es de soporte, güey, te digo. Soporte. Los ataques especiales recuperan el HP de los aliados. Aumenta la potencia de los ataques especiales. No es lo mismo, güey. Los ataques de largo alcance. Ah, los de largo alcance y los HP. Y los especiales. Aunque se ha destruido, volverá a revivir. Ok. Me gusta, me gusta. Siento que es de esas unidades que tienes que combinar con Rumi, ¿no? Con Rumi y con el poderosísimo Invader King. En su afiliación supongo que sería compartirlo con... ¿Quién da soporte en Morden, güey? O sea, ¿quién te regala habilidades especiales en Morden? No sé, pa, no sé. Pero ha de haber alguna unidad, güey. Que recargue habilidades especiales en los Morden, ¿no? ¿No? El vato de Morden. No, güey. No tenemos. Nada, no creo. Yo creo que sí han de tener algo. Con Fire debería ir bien, ¿no? Ajá, según yo avienta chocolates, güey. Mira, le avienta chocolates, le avienta chocolates. Ok. Mira, avienta pinches estatuas de chocolates encuerados. Pero no sé de qué son estatuas, güey. Ya saben, lo más importante siempre es ver qué tanto aguanta Dolomazos. Ah, son chocolates de ella, güey. Están bien mamelones. Ok, ok, ok. Me gusta, me gusta. Pues en sí se supone que tiene como tipo una funcioncita de atacar un poco, ¿no? Y de dar soporte más que nada, creo yo. Entonces, pues me gusta, güey. Y de momento parece que sí aguanta Dolomazos, ¿eh? Y mira esos daños que meten. Eh, no me parece... Ah, caray, señora. ¿Y su ropa? Señora, ¿por qué usted está...? Hace frío, amiga. Amiga. Amiga, ¿qué le pasó a tu ropa? ¿Estás bien, güey? Se la afunaron y hice su fase 2, modo sin ropa. Modo sepso permitido. Güey, la otra ya tampoco trae ropa de repente y de la nada. SNK, ¿qué estás haciendo? SNK, ¿de qué va esto, güey? ¿Por qué de repente estamos en la playa, güey, en bikini todos? No entiendo muy bien, ¿eh? YouTube, no estamos... Estamos en bikini, güey. Bikini. Esto es la playa. Ok, ya se afunaron a una, pero aguantó bastante bien, ¿eh? Aguantó bastante bien. Y a mí me parece que tal vez incluso en mixto no sería tan malísima, ¿eh? Porque si vieron, aguantó bastante Gucci. Pero... Pues sí, mira, ¿hay cuántos Dolomas? ¿Hay, güey, dos? Ok, tal vez no aguanto tanto. Ok, voy a esperar a que se acabe, güey, nada más para ver cuánto daño le hace a un Doloma y cuánto daño le hace el Doloma a Esha. Mira, de repente, güey, es que los ataques de Doloma, como bien es sabido, te quitan la ropa. Te dejan así, güey, en bikini, ¿sabes? Ok, ahí se funó Dolomas, ¿eh? No está tan mal, güey. No me parece... Ay, ¿estás bien, amiga? Ok, creo que una Abigail de repente explotó de la nada. No pasa nada, así es la vida. Mira, ahí se funó otro Doloma, güey. Anda funando Dolomas Gucci, ¿eh? No me parece malo. No me parece malo. Obviamente no es mejor que el Doloma, güey, porque pues ya sabes que el Doloma ya mete a todos y esto solamente va a atacar a los tanques. Pero me parece decente, güey. Me parece muy decente, ¿eh? Mira, mira. A tomar por culo. Oigan, tremenda falla. El Doloma no ha podido, ¿eh? No pudo. No va a poder el Doloma funarle la base. Se lo chingó. Se chingó ahí uno. El perro del vecino se prende. Se funaron a la Abby. Hay una Abby por acá en bikini, no sé por qué. 27 segundos, banda. Ya mero. Se funaron los Dolomas. Se funaron a la Abby. Y con el Doloma empata, pá. Con el Doloma empata definitivamente. Mira, mira, mira. Le construye, le pone pared. Empató. Me gustó, ¿eh? Me gustó. La verdad que lo que vi me pareció decente. Me pareció decentardo. Aguantó bastantes ataques del Doloma God. Ok, vamos a ver el record, güey. A ver qué pasó aquí realmente. Qué tanto daño hubo. No, pues sí se rifó Abigail, mira. Aunque bueno, el Doloma obviamente aquí no brilla tanto. Vamos a ponerle un deck, güey, mixto. Porque si funciona en mixto, güey. En su afiliación es God, ¿eh? Si funciona en mixto, en su afiliación es God. Eso es bien sabido por el Papa. Ok, banda, va a estar así la cosa. De este lado va a estar la avipersión por amor, güey. Y de este lado va a estar el Glidron. Lo demás es todo igual, todo parejo. A ver qué tal jala. Me sirve un poco ponerla de este lado, güey. Para que se coma el Glidron y el Doloma. A ver qué tan bien los aguante. Ya sabes que en mi deck está Rumi y está el mono ahí. Digo, el capullo del güey. Del rey, perdón. Entonces, pues vamos a ver qué tal funciona, güey. Vamos a ver qué tal funciona. Por lo que yo vi, güey, de su enfrentamiento. Épico contra el Doloma es buena. Es muy buena. Me pareció muy buena, la verdad. No te voy a mentir, hermano. No te voy a mentir. A mí me pareció buena. Pero ahorita vamos a ver realmente qué tanto aguanta, güey. Qué tanto funciona eso de que de repente diga adiós ropa y se ponga en bikini. Es muy raro, pero pues ya empieza a aventar sus chocolates, güey. También hay que ver qué tanto daño mete con... Míralos, Elysions, güey. Ya puedo poner Elysions oficialmente, güey, porque ya lo tengo hoy. Todo ha cambiado. Todo cambió. Desde que te vi. ¿Se acuerdan de esa rola de Camila, güey? Y fue tan fácil. Quererte tanto. Algo que no imaginé. Qué buena rola, ¿eh? Qué buena rola. ¿Dónde estás, Abigail? Anda metiendo chocolates, ¿eh? Mírala, mírala. Ya está 100% bikini. La voy a poner así, güey, en la esquinita para ver cuándo se la afuenen. Ahí se la chingaron. Efe. O la empujaron, güey. Bueno, ahí va otra. Tira su... Lo que estoy viendo es que... Ok, se la durmieron. Pues en avanzada no me parece que aguante mucho, ¿eh? En avanzada siento que está faileando un poco el aguante, pa. Pero parece bien, ¿eh? Me gusta, güey. Tampoco me parece tan mala. Mira, como que sí aguanta, güey. Nada más que ahorita pues ya hay a lo desgraciado de Dolomas y a lo desgraciado de Glidrones y así. Entonces nadie aguanta tanto pedo, güey. Nadie aguanta tanto Dolomas o tanto Glidron. Y por eso mismo vale huevo la vida. Pero me parece buena, güey. Me parece un buen soporte. Me parece un buen soporte, la verdad. Porque sí soporte, ¿no? Creo que sí soporte. Sí soporte, amigos. ¿Van a rushar? ¿O no? Ojo. Traer a Delision complica toda la vida, ¿eh? Miren, ahí se fundaron a Delision súper rápido también, güey. Es que esta batalla ya está muy avanzada. Esta batalla realmente ya está muy avanzada. El bot de acá manejó estrategias top 10 anime. Y se chingó a los de acá. Pero, por lo que acabo de ver, me parece que está decente, güey. Me parece que está muy bien. Y acuérdate que le va a dar... Según leí, güey. No sé si estoy loco. Pero según leí, le va dando vida a todos. O sea, con su ataque especial y con su ataque largo. Entonces, a mí me parece what. A mí me parece... No super meta, no rotísima. Pero me parece muy buena. Y más si la usas en mordencito, güey. Obviamente, ¿verdad? A ver, Ralf, Glidron, Doloma. Ralf, el cangrejo, güey. ¿Qué haces ahí, cangrejo? El Elysium. Leona, el puerco este. La Abigail de acá metió más que el Elysium mismo. Me parece buena, güey. Me parece buena, la verdad. Me parece muy buena. La curación, ¿qué tal estuvo, güey? Si se fijan aquí en la curación rifamos muchísimo más. Ya sea porque traíamos el capullón. Y porque traíamos a la Abby. Pero rifamos más en curación. Así que, aunque hayamos perdido. A mí me parece una buena unidad, güey. Me parece un buen buff. No el más OP. No te sabría decir si te conviene o no, güey. La verdad, no tengo ni idea. Si eres Morden, probablemente sí. Pero a mí me gustó, güey. Me parece un buen buff, eh. Me parece un bueno. Buen buff, está decente. Tal vez hasta se vea bastante más, eh. En Deck Morden seguramente sí se va a ver bastante. Porque parece buena. Pero, pues, yo ya no sé más, güey. Yo no soy Deck Morden para decirles nada. Hasta la próxima. Ahí nos vemos, bye. Yo creo que está bien. Yo creo que está muy decente. Si la comparamos con Ichima, es un dios. Lo que le hicieron a Ichima estaba muy fea, güey. ¿Para qué la bufean si va a valer huevo? Ahí nos vemos, banda, bye. Abigail, ver, por amor. Buen arda. Decente. Muy bien. Me gustó. Bye. Bye.